El móvil para el crimen de la niña Fátima no sería el dinero, así lo aseguró Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y señaló que por respeto a la menor de siete años, serán cuidadosos sobre las investigaciones del crimen. Nosotros por respeto a la víctima, por respeto a Fátima y a la menor, queremos ser muy cuidadosos en lo que decimos del móvil, de por qué fue. Fue un crimen atroz, fue un homicidio, un feminicidio, es una tragedia verdaderamente grave, no fue por dinero el móvil, de ahí a las intenciones que haya tenido este sujeto, pues en su momento la Fiscalía General de Justicia lo comentará. Lo que sí queremos evitar es una situación de morbo, de por qué fue, por qué, lo que sabemos es que no fue por dinero, que fue un crimen terrible para la sociedad y que estas personas ya están detenidas. También detalló que Giovanna N. y Mario N. fueron aprendidos en el Estado de México por el delito de cohecho en flagancia, tras intentar sobornar a los policías para que les permitieran huir. Ofrecieron dinero a la policía para dejarlos. Los que pusieron a disposición, lo que narran es que les ofrecen dinero para que suelten a estas personas y es cuando se aprovecha para ponerlos a disposición. La primera era para llevarlos voluntariamente a la Fiscalía, después se pusieron a disposición por cohecho. El funcionario agregó que los dos presuntos feminicidas huyeron con sus tres hijos para evadir la acción de la justicia por la muerte de Fátima. Este matrimonio cuenta con tres hijos menores de edad. Los tres menores de edad se quedaron al parecer con un familiar de ellos y no están ni en custodia del gobierno ni del gobierno del Estado de México, están con un familiar de los implicados. De acuerdo con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la Fiscalía de Víctimas se encuentra en contacto con ellos para brindar el apoyo necesario, dado que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Sobre los niños, la Subprocuraduría de Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está en contacto con los niños. Son niños en una situación de vulnerabilidad muy importante y vamos a estar ahí muy pendientes de ellos para que todo el apoyo que requiera la familia se le pueda brindar. Durante la rueda de prensa en la sala Francisco Zarco, del antiguo Palacio del Ayuntamiento, García Harfuch agregó que en las próximas horas tanto a Giovanna N. como Mario N. se les girará la orden de aprehensión.